El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén Quimei, quimei Neuquén Quimei, quimei Y la lluvia Quimei, quimei Chimei Quimei CC por Antarctica Films Argentina